1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 La situación soñaba, la chica me encontré Marica, como las sagas, no saliendo a no comer Desvivención, de luchura y de flor Combraste las semillas de todas mis vidas de ti La situación soñaba, la chica me encontré La situación soñaba, la chica me encontré La situación soñaba, la chica me encontré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!